Avanza el cambio y aquí te contamos las noticias más relevantes de esta semana en la Vicepresidencia. Noticia número 1. En compañía de grandes figuras del deporte, encabezó en Puerto Tejada la inauguración del torneo Rodamos el Balón por la Paz. Una iniciativa de la Vicepresidencia y el Ministerio del Deporte que busca arrebatarle a los jóvenes a la violencia y promover la sana convivencia de 13 municipios del norte del Cauca. Noticia número 2. Desde Cúcuta lideró el primer simposio de intercambio de experiencias internacionales donde se recibieron valiosos aportes y aprendizajes de referentes a nivel global en el abordaje de políticas de igualdad y equidad de cara al nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad. Noticia número 3. Acompañó al presidente Gustavo Petro durante el acto de reconocimiento a las doctoras e investigadoras ganadoras de la convocatoria del programa Orquídeas. Una iniciativa que beneficiará a 214 mujeres del país y que busca cerrar las brechas que limitan la participación de las colombianas en la ciencia. Noticia número 4. Compartió un espacio de escucha, afecto y cuidado con las niñas, niños y adolescentes del Liceo VAL con el propósito de conocer sus necesidades y aportes que serán fundamentales para la construcción del COMPES del Sistema Nacional del Cuidado. Noticia número 5. Desde Buenaventura se llevó a cabo el sexto encuentro territorial para el proceso de construcción de la nueva Política Pública Nacional de Discapacidad. El reconocimiento de las potencialidades, la riqueza humana y la diversidad cultural que existen dentro de la comunidad con discapacidad fortalecen las apuestas para el futuro del COMPES. Noticia número 6. La igualdad avanza. Gracias a una alianza entre la Gerencia e Inclusión de Personas con Discapacidad de la Vicepresidencia, Función Pública y el programa Pacto de Productividad, se lanzó el curso virtual sobre inclusión de personas con discapacidad en el empleo público y la socialización de la Directiva Presidencial 05 de 2023.